Hoy todo el mundo anda enamorado. ¿Cuántos sabemos creación de esa música vivos hoy? Bueno, vamos a hacer una cosa. Los que andan enamorados a un lado, los que andan solteros en otro, pero los que andan con su amante se me ponen enfrente. Yo creo que no es noche para amantes, ¿sí o no? Bueno, quiero darte... Los monitores están muy altos. Ok, quiero darte el itinerario que mañana se presenta en este escenario, en esta tarima, continuando con las actividades de Agapando 1014, desde el sur de Honduras. ¿Dónde está la zona? Sí, zona caliente. Pero antes estarán a la una de la tarde... En el Bacilón. ...de Maya TV. Claro. Y estarán mano a mano con nada menos los reyes de la punta, antes de hacer su gira por los Estados Unidos, los roban de la ceiba. Claro que sí, así que todo mundo... Damele más a mí al micrófono, por favor. Voy a saludar y felicitar. Recién ingresado acá a este centro de posiciones, a los amigos de Power, que siempre están año con año. Los amigos de Power, creo que por ahí está... Ya está. Vamos a ganar a Rafael Castellanos. Así que mañana, mañana al punto de la luna de la patria, todo el mundo puede estar pendiente, estarán los rodas de la ceiba y también tendremos a Zona Caliente Tivo en Maya TV. El máximo que el programa regaló de la televisión de la luna con Robinson Puntoño, 16 millones. Ok, sí, mañana vamos a estar entregando pases dobles para que toda la semana, para que toda la gente venga a disfrutar de las diferentes actividades. Va a estar la gran banda el lunes. La gran banda, la banquita de la Tierra. El próximo sábado se presenta Punto Clave. Les quiero invitar también, no crean que esta sola es la zona de los artistas y de las artistas. Si ustedes han recorrido todo alrededor, la parte final del póngan, ahí se encuentran artistas nacionales. Todos los días, que cantan y en medio de ustedes se están comiendo, relajando con su familia y ya están cantando el carioque también todos los días. Para disfrutar, van a pasarla súper bien. Está la zona de los juegos mecánicos, las comidas, en fin. Es un ambiente súper especial el que vivimos acá. Durante el día, la exposición de ganado, también que hay... ¿Por qué no la va con esto? No, 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 no es la hemoglera. Es un ambiente con nuestro productor que lleva el agua del video. Pero me está imponiendo que hayas arriba, que saliste los caballos. Solo falta, sí, solo falta alguien anda sombrero aquí. Si alguien anda sombrero, que me lo preste, por favor. Ravaca anda sombrero. ¿Y ese que va a llegar en escenario? Ravaca me lo presta. ¿Por qué decís? Vamos a colocar en este escenario. Bueno, ¿dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las solteras? Sí, 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 sí Soltera, no, sí, sí Una soltera de atrás Le vamos a regalar premios A la gente soltera ¿Y dónde están los hombres Viendo solteros? No, ¿y por qué no tengo otra mano? No, sea serio, sea serio ¿Dónde están los machos? Los macho menos, los macho menos Vamos a hacer una cosa ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Y dónde están los del tercer sexo? ¡Un grito a los seguidores de Terrícolas! Eso O sea, que en un momentito Ya te corre Yo creo que es unos 30, 25 años atrás Así era el físico del mero vocalista ¿Verdad que se parece con el vocalista de Terrícolas? Esa es paja Esa es paja Si yo apenas voy a cumplir 23 No, correcto Pero creo que 25 años atrás de él Sí 28 años va a cumplir ¿Verdad que tu papá enamoró a tu mamá con los terrícolas? No, pero desde ahí Yo soy creación de esa música No sé cuánto la vemos acá Levanten la mano Los creaciones con esa música Mirá Yo digo una cosa ¿Cuántos han llorado con los terrícolas? O sea Queremos darnos cuenta para que cuando ellos suban Sepan a quién van a hacer llorar Sepan a quién van a hacer sufrir Y sepan quién van a hacer aquí ¿Me entiendes? Entonces ¿Han llorado o no han llorado? ¡Oye! 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 ¿Quién es así? Sí ¿Se recuerdan los vistos en la madre? Sí ¿Quién es así? ¡Rafita! Un aplauso para Rafa Cantallero Rafa Cantallero Rafa Cantallero La Rocón Internacional ¿Cómo lo hace? ¡Sí! ¡Esta es así! ¡Esta es así! ¡Una vida público! ¡Eh! 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 ¡Soprelo! ¡Dale! ¡Bala! ¡Bala! ¡Sí! Vamos a ver Vamos a ver La Rocón Del 16 ¡Bailen ahí! ¡Bailen ahí! ¡Bailen ahí! ¡Bailen ahí! ¡Bailen ahí! ¡Bailen ahí! ¡Bailen! ¡Bailen ahí! ¡Bailen ahí! ¡Bailen ahí! ¡El público, el público, el público! ¡Vamos a dar un aplauso para Renzo! Ok, ahí está con mi trombo de rama, si verás acá. Buenas noches, en el pueblo, en el Cíteres, en la Rocón Internacional. Bueno, buenas noches, buenas noches, amigos televidentes, en el Brasilón y en la Rocón Internacional de Maya TV, pues aquí estamos para compartir esta inundable noche de los terrícolas, esta música de ayer que clava tanto los corazones en el mundo entero. ¿Qué canción me decían, me comentabas que te encantaba y era una afinación contigo? ¿Ya viene uno de los participantes? Si hay otro, necesitamos dos o tres. O una chica, o una chica, no importa. Ahora vamos, para que le encante a ella, una chica que se gane el paseo de aquí. ¡Venga, sucede! ¡Un, otra, que se suma! ¡Un, otra, que suelo! ¡El novio es su mental, si mami es su mental! ¡No se le queden mal! ¡No se le queden mal! ¡Que hay un montón de vitro aquí! ¡Eh, Jorge, eh, Jorge! Ayúdame con la memoria, Jorge y Robinson, es la primera vez que los terrícolos llegan a traducirán. Sí, primera vez. No, todavía venido. Ok, nosotros pasamos un video por el vacilón. Hace un año. Pues hoy la gente va a disfrutar de un tremendo concierto. Ok, hay alguien más que quiera subir al escenario, así se pone mejor la cosa. Otra persona más, una chica o otro chico. Inicio a él, inicio a él. ¿Cuál es la canción para aceptar? Seguro, seguro que te amo. Juro que te amo. Vamos a pedir una cosa del público para que se haga un mejor la cosa. Incluso, si ustedes saben, cante también ahí. Por favor, estamos de acuerdo. Si el público puede decir quién es, quién la canta mejor. ¿Quién es el primero, la dama o el caballero? La dama, ¿verdad? No, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Ella o el primero? ¡Ella! ¡Ell! ¡El! El primero, dice. El primero. El primero. Usted arranca el primero. Bien, vamos a preguntarle entonces. La dama de la chat se llama. A ver, pues. Ok, la dama de la chat se llama. ¿Quién es el cuarto? ¿Quién es el cuarto? ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Este es el micrófono? ¡Ever Martel! ¡Ever Martel, se llama! ¿O te callaste el nombre? ¿No te lo ha cambiado? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienes? De Ciguatepeque. De Ciguatepeque. Porque ya te viniste para ver las cerrículas. Eso para que lo escuchen ellos. Correcto. Y se den cuenta que hay público que viene de afuera. Entonces, Rafa, dice usted. Vamos entonces con Tigo Alcón de San Monteiro de Tres. A Capela, ¿cómo será? A Capela, ¿vamos entonces? Con la pista. No, a Capela, es a Capela. No, simplista, no. Es a Capela. Vamos a cantar. Vamos a la cuenta de Tres. El público va a decir, es una partecita. Es una partecita. Sí, a Capela. A Capela. Uno. Pero si se puede tocar ahí están los instrumentos. A Capela, a Capela. Uno. No, a Capela. Uno, dos y tres. Te juro que te amo. Vamos, público. Afuera está lloviendo. Te juro que te amo y no me escucharás. Sé que tú volverás. Por tren desconocido pronto tomarás. ¡Vamos, público! ¡Vamos, público! Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este momento, me quedas tú. ¡Aplausos! Un aplauso del público. Pasarle el micrófono ahora a la señorita. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Daniela, soltera, casada. Mirá que serio está el esposo. Cantada felizmente. ¿Pero por qué volviste a ver para allá primero? ¿Cómo le decimos en el vacío? Jorge, Jorge, ¿cómo le decimos en el vacío? ¡Bájame! 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 Una broma, una broma. Es una broma. Se puso ché. ¿Le vas a cantar a él? ¡Clara que sí! ¡Suban! ¡Que suban el esposo! ¡Que suban el esposo! ¡Vamos a ver! Mira, con tal no vaya a ser una de la caquita la del barrio, no hay problema. ¡Tengo lo que vi, todos los terrenos con las espejeras, de nuevo! Pase adelante. Ahí está su esposa que le va a cantar en este momento. A la cuenta de tres. No, algo, algo. Mejor que me cante él. ¡Ah! Sí, mejor que me cante. Mejor que me cante él, que me cante. No, pero si él quiere. ¡Sí, mamá, sí! ¿Qué dice el público? El público, lo va a cantar él. Uno, dos, tres. Te juro que te amo. Afuera está lloviendo. Yo dentro estoy temblando. ¿Por qué tú te vas? Porque yo me voy. Muy pronto partirás. Muy pronto partiré. Un tren desconocido pronto tomarás. ¡Eso! No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. Te juro que te amo. Ahora estás llorando. Más porque lloras. Sé que tú volverás. ¿Qué dice el público? Y todo aquello nuestro recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Esas son las cosas que apenas aquí comienzan a pasar. No, ella tiene que cantar. ¿Ella? Ahí está. Beso, el público en la boca, dice. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¡Eso! ¡Eso! O pico pues, pico pues, pico pues. Bueno, ¿quién es el ganador aquí? Yo creo que los dos son ganadores, Robinson. El público. Es que él dice que cante ella. El reto era con ella. Sí, sí, eso sí, cierto. ¿Qué dice el público? Sí. ¿Tú te sabes una de las terrícolas? Bueno, canta una pues. Canta una. Ok. Ella va a cantar porque el reto realmente era entre él y ella. Ok. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hay luto en mi alma. Le he visto con otro. Llevaba sus libros. Le hablaba al oído. Palabras de amor. Hay luto en mi alma. Sí que está triste, ¿verdad? Él dice el público. Ok. ¿Qué gana, qué gana, público? Usted decide. Ella. Él. 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 Repítelo, repítelo, repítelo. El aplauso para ella. El aplauso para él. Ok. Muchas gracias. Aquí está el nuevo integrante de los terrícolas. Sí. Lo que más se da cuenta es que él va a elegir a con los terrícolas. Chema ahí con Chema. Una semana sin pagar nada. ¿Qué es el número de teléfono? Sí. Para poder venir a disfrutar de esta media de la capa. Ida y vuelta en el camino. Es tradicional siempre en el vacilón. Sábado, sábado, el caballito de palo, siempre al final del programa. Bueno, queremos decirles que parte de estas imágenes las podrán ver mañana en el vacilón y también en la roncola internacional. Rafa, una pregunta. En aquel tiempo, cuando se enamoraba con música hecha por grupos así como los terrícolas. ¿Alguna anécdota que usted tenga que... Necesitamos, necesitamos, necesitamos dos parejas. Dos mujeres, dos mujeres pueden ser. No, y dos hombres. Dos parejas, dos parejas al escenario. No hay el paso de la mariposa. Se viene la primer pareja. Venga, se viene la primer pareja. Venga, mujeres valientes. Chema, nuestro productor trae las dos parejas por ahí. Dos mujeres valientes. A bailar el taqui y taqui. ¿Cuáles son los movimientos del taqui y taqui? ¿Cuáles son los movimientos? Lo que quiera. Ahí está, vamos. Es que el taqui y mi taqui son la panza. Está abierto, está abierto. Ahí está, así, así. Las pompis, las caderas, las manos. Mira, 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 mira. ¡Dale, dale, dale! ¡El pulso! ¡En la boca! ¡Ey! ¡Ay! ¿Cómo se ahorra por el coro usted? ¡Ay! 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 ¡Esta di, mi mangui! ¡Ay, ay, ay! Ok. Ah. Ok, así que mañana. Una de la tarde no se pierdan. Estarán en vivo Los Roland de la Ceiba A partir de la una de la tarde En el vacilón de Maya TV Y también estará En vivo en el vacilón Y ha confirmado la chica Roland Después de su retorno Porque salen para los Estados Unidos El próximo 22 de marzo A su retorno llega directamente al vacilón De Maya TV Bueno, queremos hacer una cosa Para que todo se empiece a calentar La gente que está allá atrás Se acerque más acá adelante Para que recibamos con armonía Con alegría A los terrícolas Acérquense, acérquense Vamos a ver, tenemos a la gente que está allá atrás A los que están a las A través de una radio nacional Con el vacilón Que se va a llamar Pierdes en la Costa Con Robinson Montoya y su servidor Así que desde ya ustedes van a estar Escuchando a través de qué medio será Ya la otra semana anunciamos a través del vacilón En qué radio usted va a escuchar El vacilón de Maya TV Por supuesto Radio a nivel nacional Robinson Ok, está entrega en 3 y 4 horas ¿De qué? De música Bien No, no, no No, no, no Arranquemos Ah, sí, sí, claro, claro Son sí, 3 horas de música ¿Y qué tal, Robinson? Se regala otro boleto para toda la semana aquí Otro pase doble Se va ¿Alguien? 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 Que lejos Timite Que me hagan unas 3 personas 3 personas 3 pase doble Timite Arrafaca Se lleva pase doble ¿Y qué te parece Si también le agregamos ahí A los pases Perfume en Secret ¿Le vas a regalar? Le vamos a regalar Perfume que vemos en el vacilón también Sí Vaya Vamos a regalarles perfumes 3 personas 3 personas 3 personas Vamos a ver lo que hace Rafa En la rocola Ahí viene el primero Una semana Ahí viene el primero Son 3 Son 3 Son 3 Cangredito playero Sí Necesitamos 3 El que mejor lo invite Eso El toque Ella quiere Ella lo quiere Venga, venga Déjense Amorcito Véngase Aquí viene No, no Véngase Déjela No